La gente que estaba acá me ha hecho sentir realmente sorpresivamente bien. O sea, era inimaginable para mí esto, pero bueno, he tenido la suerte de vivirlo. Y bueno, y de esta manera uno a veces dice, ¿lo recuerdan? Bueno, cuando pasó a la historia ya definitivamente y desapareció del mundo. Sin embargo, yo lo viví en carne propia y vivo. Maestro, esa fue la palabra más utilizada por el mundo del fútbol para despedir a Jorge Bernardo Grifa, una leyenda de Newell's que nos dejó a los 88 años. Había nacido en Casilda el 7 de mayo de 1935. Jugué en la lepra desde 1954 al 59, año en donde fue campeón con la selección en el sudamericano y también se sumó a Atlético Madrid. Ahí en España, en el colchonero, jugó 10 años, consiguió 5 títulos y dejó una marca imborrable en sus 291 partidos como jugador. Es tu casa, al final es tu casa, es verdad, es como otra cáscara, pero tu casa, sigue siendo tu casa. Y es cierto. Esto es un exceso, viejo. Esto es un exceso. Luego jugó dos temporadas en español de Barcelona para luego retornar al rojinegro en 1972, ya como técnico. A partir de ahí fue mucho más que un entrenador para los juveniles leprosos. Fue captador, educador, formador, profesor, docente. Fue un verdadero maestro. Maestro para nombres que hicieron una enorme trayectoria a nivel mundial, como Valdano, Batistuta, Martino, Valvo, Scaloni, el loco Bielsa, pero también para una lista interminable de jugadores que recibieron sus enseñanzas dentro y fuera de la cancha. Así fue durante más de 30 años, hasta que recaló en Boca, desde 1996 hasta el 2007, en donde descubrió y educó a jugadores como Tevez, Gago, Vanega, Ledesma, entre otros. Después pasó por el seleccionado de México a Independiente, brindó clínicas y conferencias sobre la formación de jugadores, hasta que volvió a Newell's, su casa. En 2018, Bielsa le hizo un homenaje en vida y decidió que el hotel ubicado en el predio leproso lleva el nombre de Jorge Grifo. Y al otro año fue nombrado director de captación de juveniles en Newell's. Se fue un símbolo de la lepra. Alguien que marcó a fuego a todos los que lo conocieron. Ahora queda su enorme legado. Hasta siempre, maestro.